¡Ja, ja, ja! Ok. Ok, ok. Vale, vale. Me avisan. Voy a extrañarlos mucho, a todos, a mis amigos, a mis profesores. Voy a extrañar estar en el J con mis amigas tomando el sol o viendo llover, porque acá se ve mucho llover, pero es espectacular. Estas escaleras que hay por montones, por todo lado hay escaleras, entonces, si lo has desprevenido, caída fija. ¡Hola, linda! ¡Muchas gracias! ¡Qué pena! Me siento muy emocionada. Ustedes no se imaginan la felicidad que tengo de recibir mi grado. Estudiar en el poli es una experiencia muy especial y esto se lo debo también a mi papá y a mi mamá. Ellos saben que yo agradezco mucho el esfuerzo que ellos tuvieron en apoyarme al estudiar y hoy quiero que se sientan muy orgullosos de mí. Quiero que sepan que los amo mucho. Un poquito más para acá. Hay mucho viento, o sea, como se escucha mucho. Es la culminación de un sueño, de una carrera universitaria que en Colombia es un lujo para muchas personas. Realmente estoy feliz y agradecido con el poli por darme la oportunidad de aprender, de conocer personas maravillosas que sé que me llevo para toda la vida, amigos con los que he formado una empresa y recuerdos realmente asombrosos. Que todo fluya, que nadie influya. Yo tiemblo en el video de ahora. Maravillosos recuerdos, divinas experiencias, mi segundo hogar. Solo el poli es testigo de tantas trasnochadas con las que estuve. Y como dicen por ahí, el buen hijo vuelve a su hogar. Hay que seguir luchando. Esto apenas comienza. Es el primer escalón para muchos más que vamos a seguir subiendo y ante todo seguir soñando y tener muchas metas y muchas expectativas. Tener una sed bastante de éxito ante todo. Otra vez desde el inicio, no me acuerdo. Me acuerdo mucho de una vez que estaba en clase en la plazoleta y yo iba a regresar para donde mi amiga. Y nada, me tropecé y me caí. No sé, acá es muy raro, pero nadie se ríe. La anécdota más chistosa que he tenido en el poli fue una vez que tenía una clase como en primer semestre. Creo que era de psicobiología. Y me equivoqué de salón y me entré a una clase en inglés y empezaron a hablar y yo pensé que la clase era en inglés y resultó que era inglés 1 y no psicobiología. Eso fue lo más chistoso que me pudo pasar en el poli. Pues sería, no, pero ¿baila? O sea, ¿verdad? Desde que empecé la carrera hice un grupo súper agradable. Todos unas joyas como tal, pero pues muy pilos como obvio. Conocí mucha gente, muy buenos contactos que hoy en día me han servido un montón. Ahí corta, ¿cierto? En algún momento incluso en retirarme de la universidad por problemas personales, económicos también. Pero decidí seguir y hoy estoy acá y estamos todos acá porque yo sé que cada uno tuvo que pasar por algo difícil para poder llegar y estar acá. Espérame, déjeme pensar un poquito. Se me olvidó todo. Pude organizar mi tiempo, pude compartir más con mi familia. No tenía la posibilidad de estudiar de manera presencial, entonces me parece que esta oportunidad fue muy importante. No, es que uno como que le lengua la traba. Muchas gracias a mis padres, a mi novio. Ellos fueron los que me apoyaron, los que estuvieron ahí, los que me dieron la fuerza, el día a día para poder seguir adelante, donde tenía que seguir luchando, donde las fuerzas se me agotaban en algunos minutos, donde se me hacía larguísima la carrera. Alcanzar los sueños es la cosa más espectacular que hay y realmente ellos fueron ese apoyo, esa ayuda incondicional que necesité. Listo ahí, no hay viento. No sé si quieran otro. Hoy realmente no puedo creer que llegó el día que estaba esperando durante todo este tiempo. Me siento muy feliz de poder compartir en este momento con mis papás por todo el esfuerzo que hicieron para poder estudiar en este momento acá, porque estudié lo que me gustó. Bueno, a mis compañeros que se graduan les deseo muchos éxitos en su vida profesional, que sigan soñando y construyendo sus sueños siempre, siempre. Los que siguen estudiando, aprovechen el poli porque es la mejor universidad, aprovechen los profesores, aprovechen las clases porque en verdad es una universidad muy completa. A los que se quedan, no, pues que lo sigan intentando. Pero a los que se quedan, no, pues para adelante. Este sueño, hay que luchar por el sueño y nada es fácil. Lo que uno quiere en la vida, hay que lucharlo. Para todos los chicos que se quedan en el área de psicología, es importante que sepan que esto apenas está comenzando, que es normal que en algún momento sientan que están decayendo o quieren desistir de la carrera. Pero es importante que no olviden por qué están acá. Pues mucho ánimo, muchos éxitos. No es fácil, no es fácil, pero se puede lograr. ¿De qué más digo? Ya. A mis compañeros que se van a graduar, les digo que disfruten este proceso porque solo lo van a vivir una vez. Felicitaciones a todos y para adelante siempre. y nada, extrañaré muchísimo mi universidad. El poli es una chimba, es súper. Gracias, gracias a todos.